Música Amigos, el quinto encuentro regional de cronistas tiene, como los anteriores, el propósito de difundir la historia local y la historia regional entre la población de Puerto Vallarta. Es importante que divulguemos el pasado histórico de Vallarta y la región. Es importante que conozcamos el devenir histórico de este municipio para conocerlo y amarlo, para conocerlo y cuidarlo mejor. Mi nombre es Eduardo Gómez Encarnación, soy el cronista oficial del municipio de Bahía de Banderas. El tema que a mí me tocó desarrollar es revolución, inmigración en Las Peñas, Puerto Vallarta, de 1900 a 1940, porque el movimiento revolucionario empujó, sobre todo a la gente de la zona serrana, a la gente de San Sebastián, a la gente de Mascota, a la gente de Talpa, a la gente de San Antonio Cuale, la empujó a la costa, donde había más manera de vivir, donde había cierta protección y sobre todo aquí a Las Peñas. La importancia que tiene la figura del cronista en los municipios es muy importante, porque ellos llevan el devenir, llevamos el devenir histórico de nuestros pueblos. Debemos radicar en el lugar para ver los aconteceres, escarbarle al pasado y de alguna manera predecir el futuro. Yo voy a platicarles hoy sobre migración y minería. Voy a escarbarle un poquito al siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, haciendo un repaso para ver todos esos movimientos migratorios que han ocurrido y que le han dado forma a Puerto Vallarta. También sobre minería, puedo decir que se eligió ese tema para mí porque procedo de un lugar que ha trascendido por la minería. La identidad de toda comunidad muchas veces está en manos del cronista y depende mucho del criterio también del cronista. En ocasiones hay tendencias y el cronista no tiene que tomar esas tendencias, tiene que ser imparcial y tiene que ser muy seguro de lo que está diciendo y de lo que está cubriendo para tener una certeza histórica de nuestras comunidades. Yo creo que el cronista rebasa las cuestiones territoriales, va más allá de un territorio. La historia tiene que estar muy vinculada con ese territorio y no tiene que conocer ni distinguir fronteras. Yo creo que la historia tiene esa gran importancia de dibujar nuestro pasado, nuestro presente y proyectar ese futuro. Y todo eso se va a ver reflejado en esta geografía que tenemos, que siempre va a estar escrita con la historia de los hombres. Bueno, mi nombre es Pedro Luna Jiménez. Yo vengo a este encuentro de cronistas de la ciudad de Tepic. El tema que voy a abordar para este evento tiene que ver con la migración. Vallarta aparece o es fundado como una pequeña población por el año de 1851 y empieza a crecer producto de la migración. Y en este crecer producto de la migración de las peñas, que después sería Puerto Vallarta, no lo podemos entender sin tener conocimiento de lo que estaba pasando en poblaciones aledañas como Talpa, como San Sebastián del Oeste. Es estas necesidades de la minería, por ejemplo, de Talpa, de San Sebastián del Oeste, que hacen que este puerto vaya cobrando un gran impulso. Hoy con la noticia de que cerramos la temporada de las series crónicas de la Bahía, que coincide con el evento quinto encuentro regional de cronistas dentro del marco de la celebración de los aniversarios 98 y 48 de Puerto Vallarta como municipio y ciudad, respectivamente. Volveremos dentro de unos días con la misma serie para tratar otros temas importantes de Puerto Vallarta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.